De 50 De 50, la misma de 50 Dale Ya estás Uno Dos Tres Entonces Ve, te acordás cuando mi papá, ¿no? Sí Te volaste por la ventana y la chica tronfa con el señor de a la vuelta Te metieron tu pelo Ya, ya cambié Y yo en chorcitos calientes En chorcitos calientes y está en la zapa Tía, mi papá llegó en el momento No, la zapa era mi tía mamá No, mi papá llegó y mi papá estaba con el muchacho Con el viejo ese Ah, no, yo llegué y mi papá estaba allá Pero yo llegué y mi papá estaba en la casa Por eso Y Marta Ya me fui a meter por ahí Ya no pude meter, ya estaba en la casa Y mi papá llegó en el momento Y mi papá, ¿dónde estás hoy? Y dijo, ah, está por allá, va a dar la vuelta Y entonces el mismo vino Vaya Marta llame a su lugar Marta, la con ella Y bueno, Marta va allá a llamarla Y cuando, ah, papá, sí, bonita Está chupando trompa, va a dar la vuelta Y Marta, Marta era la zapa Ah, sí, Marta era la mona Bimber 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 Sí, del susto Todavía mi papá lo haco ¿Qué toca a mí? Sí, y te acuerdas No, pero No, pero